¡Muchachines! ¿Cómo andan? Hoy es un gran día para nosotros los amantes de Saint Seiya porque se acaba de estrenar en el día de ayer, lunes, mejor dicho, a través de la plataforma Crunchyroll este nuevo anime de Saint Seiya llamado Saintiajo, como sabrán es un spin-off de la serie original de Saint Seiya que tiene como protagonistas a estas guerreras de Atena, no sé cómo llamarlas en femenino no sé si llamarlas santas o las santos, no sé cómo se dice, estas guerreras de Atena que portarán las armaduras sagradas para defenderla esto, como dije, transcurre, no lo dije, lo digo ahora, transcurre en la misma línea de Saint Seiya del principio creo que por el medio, o tal vez un poquito antes de la batalla de las 12 casas realmente no sé muy bien el argumento, no leí el manga, aunque lo tengo ahí, todavía no lo leí dicen que el manga está muy pero muy bien, pero bueno, ahora tendremos protagonistas femeninos pero también contaremos con personajes de antaño, aparece Seiya, aparece Saori, aparecen algunos caballeros de oro realmente todavía no vi el primer capítulo y tampoco vi el opening, que es el motivo por el que están hoy acá y por el que estoy yo, hoy vamos a reaccionar al opening número 1 de Saint Seiya a ver qué tal, ¿estará bueno o no? No lo sé, comencemos antes de empezar le digo que soy fanático de todos los openings de Saint Seiya, así que espero que no me defraude este opening se llama The Beautiful Brave, The Beautiful Brave, ahí va la animación según el trailer va a ser muy buena ahí está, Saint Seiya, Saint Seiya se va a llamar, ojo bueno, ya la animación superó a Soul of Gold y Omega, que tienen flojita animación obviamente cantado por una mujer, está bien uh, Milo de Scorpio, Saori, ahí podemos ver a Ioros parece la animación de la saga de Hades wow, están los caballeros de oro, guacho saga esta es la protagonista son las protectoras de Atena, algo así, había leído me gusta el opening Saint Seiya ¿esa será la villana? ahí están las guerreras las santas, no sé cómo llamarlas, vamos a ver bueno, bueno, hasta ahí, hasta ahí el opening de Saint Seiya, de Saint Seiya, Saint Seiya llamada The Beautiful Brave, realmente me gustó, me gustó, la canción está buena, obviamente la canta una mujer comprensible, porque las protagonistas son mujeres, así que está muy bien la animación del trailer pinta excelente, ojalá que este anime sea así como dije, no vi el primer capítulo porque estoy analizando, sí, subir las reacciones a este, a mi canal yo estoy muy emocionado, este anime recibió muchas críticas porque las protagonistas son mujeres o porque se decidió hacer esto y no hacer otra cosa como hacer la saga del cielo o retomar, no sé, de los gambas o animar el episodio G y demás cosas yo realmente estoy conforme, mientras Saint Seiya siga vivo yo estoy feliz y lo voy a ver también sacó un trailer Netflix de su serie de Saint Seiya que todavía no vi y voy a ver, le voy a reaccionar para el canal así que yo estoy muy conforme el manga tiene muy buenas críticas así que vamos a darle una oportunidad aparte que la animación se ve muy buena y van a aparecer personajes de antes personajes queridos así que yo, por mí, estoy feliz me gustó, me gustó este opening es el mejor del mundo le voy a dar un 8 ahora díganme ustedes, fanáticos y fanáticas de Saint Seiya ¿les gustó este opening número 1 de Saint Seiya? pónganlo en los comentarios y si les gustó esta video reacción del día de hoy por favor denle un like a este video cualquier duda o pregunta comenten compártanlo síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse viva Saint Seiya, guacho saludos ¡Gracias por ver el video!